Era la primera escuela en la que yo estuve estudiando, estuve un año, mi primer año y la verdad pues lo recuerdo con muchísima ilusión, tengo muchos compañeros que estudiamos juntos y pues eso, era muy joven, tendría 17, 18 años y la verdad es que lo recuerdo como una de las experiencias más bonitas de mi vida. Me parece fundamental y importantísimo la formación, el pasar del inconsciente de hacerlo de una manera natural con tu talento, que se suele gastar si no tienes formación, si no tienes técnica, a prepararte para saber qué es lo que quieres contar y cómo contarlo a través de todo ese aprendizaje y de trabajar contigo mismo, entonces creo que la formación es imprescindible para cualquier arte, tanto para la actuación, para la dirección, para la pintura, para todo, hay que prepararse. Pienso que de las propias experiencias poder generar el interés y la emoción y la comedia de lo que uno ha vivido, más de lo que uno le han contado o de lo que uno se ha documentado, creo que cuanto más cercano seas a la historia, más posibilidades tienes de transmitirlo. Es un trabajo, bueno, muy ambicioso porque trabajar con actores no profesionales requiere de otro tipo de técnica para que lo hagan de una manera inconsciente, pero tú les tienes que llevar poquito a poco para que lleguen a ese lugar y a los actores profesionales pues entrar dentro de ese proceso consciente para que ellos den un resultado buscándolo, pero sin pedírselo. Entonces ese creo que es el trabajo de dirección actual que por otro lado es el que más me apasiona. Trabajar con Daniel es algo maravilloso porque entiende cómo es un adolescente de hoy en día, cómo va a ser el adolescente del futuro y es un tío que te trata de tú a tú, te trata genial, todo le parece magnífico, cuando acabas una toma te da las gracias, la enhorabuena, luego te pide otra, pero siempre te anima, siempre está arriba, nunca te dice nada malo para desanimarte, todo lo que te dice es bueno y es una persona con la que da muchísimo gusto trabajar y de la que aprendes mogollón. Pues trabajar con Daniel es como trabajar con un amigo, es que es amigo, ha sido amigo, profesor y director, ha sido tres en uno y la verdad que muy bien, nos ha tratado súper bien, era un amigo más. ¡Gracias!